Bueno, ahora tenemos en este ejercicio que nos dan un plano pi, vamos a suponer que es este, nos dan dos puntos, pi y q, y nos piden, fíjense que el punto pi está por acá y no pertenece al plano, si yo pongo 2, 2 y 2 no me da, acá 4, o sea que pi no pertenece a este plano pi, q si pertenece, pero eso no es crítico, lo importante es que p no debe pertenecer, q pertenece al plano este, y me dicen hallar un plano pi prima, esa es mi incógnita, tal que contenga a p y a q, y además contenga a un punto r, de manera que la distancia de p a r, sea igual a la distancia entre p y el plano pi, o sea que este r no sea otra cosa que la proyección ortogonal de p sobre r prima, sobre pi, perdón, el que llamamos, solíamos llamar p prima, es la sombra de este punto sobre esto. Bueno, acá voy a tener un plano, que será una cosa así, y prácticamente ya lo tengo ahí resuelto, ¿por qué? porque yo necesito para el plano pi prima, un vector normal n prima, y un punto de paso, que sería p, este vector normal es perpendicular al vector p, p prima, que este es paralelo al normal, ¿ven? porque esta es la distancia entre un punto y un plano, siempre se mide en la normal, y además es perpendicular a este otro, al p q, o sea que, mi plano pi prima, está definido por, n prima, igual a, un vector perpendicular a p q, o sea lo voy a poner directamente así, p q producto vectorial por, p r, que no lo tengo, p r, pero tampoco lo necesito, porque yo sé que este es paralelo al normal, y un punto de paso, p, muy bien, p q es el vector que va de p a q, o sea q menos p, me queda menos 1, menos 2, menos 1, p r, y p r, no lo conozco, pero sé que es paralelo al normal de este plano, al normal de este, el normal es así perpendicular, y eso lo saco de esta ecuación, directamente, voy a decir que es k por 2, menos 1, 2, es más, en esta cuenta ni siquiera necesito poner la k, yo puedo sacar este y decir que es, este producto vectorial por este, o sea que sería, i, j, k, p q es, menos 1, menos 2, menos 1, y el normal, 2, menos 1, 2, si hago ese producto vectorial, me da, menos 5, 0, 5, ¿si? ¿Está? Muy bien, y ya tengo todo, entonces, el plano pi prima, va a estar definido por, este punto p, que es el, 2, 2, 2, y este vector normal, o sea, menos 5x, más 0y, más 5z, igual a un d, que ahora lo voy a calcular usando esto, menos 5 por 2, más 0 por 2, más 5 por 2, debe ser igual a d, queda que d vale 0, o sea que el plano, en definitiva, es pi prima, menos 5x, más 5z, igual a 0, este punto pertenece al plano, este punto q, también pertenece al plano, y cumple con las condiciones, es perpendicular a S, así que, ahí está, todo, gracias a un lindo dibujito, ¿si? siempre hagan este dibujo, si no es más difícil ver estas propiedades, hasta el próximo. ¡Gracias! ¡Gracias!